Oración de sanación Oración de sanación Quiero que cada latido de mi corazón se mueva por ti Ayúdame a confiar en ti como lo hace un niño Que se entrega y ama con dulzura e inocencia Regálame la capacidad de ser lento para enojarme y rápido para perdonar Y pedir perdón Ayúdame a ser frente a cada situación con humildad sincera Quiero alcanzar mis sueños y enfrentar mis antibajos emocionales Con mi fe puesta en ti, con la confianza depositada en tu amor Todo lo podré Amén 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 Amén